Ramatosa, quien es por supuesto la presidenta del Instituto Municipal de Protección Animal y bueno, nos viene a dar buenas noticias, buenas noticias para la ciudad de Maracaibo, para la comunidad, para los amantes también de esos peluditos que tenemos en casa, que a veces como comentaba yo, Maga, bienvenida, buenos días, gracias por venir, entre tantas actividades que tiene Maga, que comentaba que a veces bueno, uno quiere también atender y poder ayudar, pero económicamente sabemos cómo estamos los venezolanos y a veces que estamos como que contando el dinero para la comida y no tenemos también para dar la atención a esos peluditos, pero es que buena iniciativa, ¿verdad? Sí, bueno, primero que todo agradecerte por la invitación, de verdad que estos espacios siempre han sido para nosotros de mucho grado porque desde el día uno que se puso en funcionamiento este instituto nos abriste las puertas y hemos conseguido este lugar como informarle a la comunidad de lo que está pasando y ahora enhorabuena que estamos celebrando la inauguración del Centro de Atención Veterinaria, el primer Centro de Atención Veterinaria aquí de la ciudad y casi que del país y estamos sumamente contentos. Me imagino que la asistencia ha sido masiva. Masiva. Cuéntame esto. El primer día que estamos en funcionamiento, que fue el día lunes, fueron aproximadamente 140 personas. Y salimos a las... O sea, 140 mascotas también. 140 mascotas. ¡Wow! Salimos casi a las 8 de la noche, desde las 9 de la mañana. Y bueno, de verdad que más allá de eso, este logro no solamente es de nosotros, es el logro de toda Maracaibo porque si ellos no van, nosotros no podríamos hacer nada y la receptividad es muy buena y de verdad que estamos muy orgullosos de que estamos construyendo esa ciudad que queremos. Ahora, esto está en Plaza para Todos. En Plaza para Todos. Entonces, es exactamente los consultorios, la enfermería donde atendían a los toreros cuando eran heridos. Ajá. Durante la... Pero está en la parte de afuera. Está en la parte de adentro. O sea, tenemos que acceder a la plaza para todos. Tenemos que acceder a la plaza. Para poder llegar allí. Ahora, importante, ¿es totalmente gratis? ¿Tiene un monto mínimo las consultas? ¿Cómo es la metodología? Bueno, la consulta es totalmente gratis. Nosotros tenemos... Realmente el funcionamiento de nosotros, los ingresos propios del instituto son a través de las cirugías, porque nosotros tenemos el programa de esterilización, realizamos otros procedimientos médicos que ponen en riesgo la vida del animal. Y con eso es que nosotros podemos seguir funcionando. Y también el tema de las vacunas. Nosotros tenemos la consulta gratis, desparasitación gratis. Colocamos la vacuna de la rabia también gratis. Pero bueno, el tema de la vacuna sexo, la triple felina, sí tiene un costo, pero mínimo para que las personas puedan acceder a ello. Qué importante esto saberlo y también, bueno, no sé, iba también a incentivar a los empresarios a pagar sus impuestos, porque de verdad también con los impuestos, bueno, se realizan muchas cosas. Me están cayendo todos los arcillos. Se realizan muchas cosas importantes dentro de la ciudad y es importante también ver que la gente, bueno, va habiendo mejoras, va habiendo beneficios, servicios también que ayudan a la comunidad. Creo que estábamos, bueno, súper ávidos de este tipo de proyectos y de servicios, porque sabemos también que hay muchas, muchas fundaciones que, bueno, los pobres yo no sé cómo han sobrevivido. Estamos hablando de la gente de Jatuhuella, la gente de Azodepa. Hay una señora que también atiende unos perritos de la comunidad de la Universidad de Zulia. Perritos. Bueno, hay tanto y, bueno, siempre viven como que pidiendo para la comida, para la asistencia. Entonces esto puede ayudar muchísimo. Sí, la verdad es que nosotros estamos totalmente abiertos para ellos. Las fundaciones han sido parte importante de todo este crecimiento, porque sin ellas de verdad que no sería lo mismo. Porque ellos, antes de que nosotros pusiéramos en funcionamiento este instituto, ellas ya estaban, igual que Azodepa, Jatuhuella. Las fundaciones de Maracaibo de toda la vida que se han dedicado a rescatar, a cuidar y dar en adopción a esos animales que se encuentran en situación de calle. Ahora, con respecto a los médicos que están allí, ¿son médicos veterinarios, son estudiantes de los últimos semestres de medicina veterinaria? ¿Se puede hacer ese convenio con la Universidad de Zulia o cómo es? No, nosotros todos los que atienden son médicos veterinarios y graduados, especialistas en pequeños animales, que tienen seis, siete años trabajando ya con perros y gatos. Además de eso tenemos un equipo de auxiliares veterinarios que sí son estudiantes, pero bueno, hacen lo básico. En este caso serían como los enfermeros. Claro. O sea, reciben al paciente, lo pesan, se encargan de la administración de medicamentos, pero las consultas, cirugías y todo eso lo hacen los médicos veterinarios. Los médicos veterinarios. Ahora, también es importante porque llevan un sistema también de cirugía en esterilización. Sí. Son los días viernes. Los días miércoles. Miércoles, ah. Los días miércoles, lunes, martes, jueves y viernes son días de consulta. Y los días miércoles son los días de esterilización para gatos. Ahora fijamos con, bueno, como tenemos nuevos espacios, estamos mucho más cómodos, fijamos el día jueves como también esterilización, pero para perros. Para perritos. Ok. Solamente atienden este tipo de animales, perros y gatos, o bien, qué sé yo, aves. Atendemos aves, conejos. Conejos, sí, por eso. Morrocois, llegan, llegan tortugas. Realmente nosotros podemos ver la respuesta de la gente con las mascotas que no es limitado. Claro. Son personas que le han dedicado su vida a sus mascotas y también nosotros obviamente rechazamos la venta ilegal de animales, las paunas silvestres no, está prohibida su venta, pero sabemos que hay personas que tienen con sus loros 10 años, 5 años. Los loros son muy longevos. Sí. Entonces también los llevan a consulta, miren, está cambiando las plumas, no está bien. Entonces nosotros atendemos todo este tipo de casos. Bueno, qué importante también y vimos, por supuesto, las declaraciones del alcalde Rafael Ramírez en la inauguración, que bueno, que ese espacio era para ellos precisamente, que forman parte de la familia. Ahora, también, Maga, queremos hablar sobre qué tanto nos duelen las personas que hemos sido proteccionistas, el abuso en contra de los animales, el maltrato en contra de los animales. Tienes un caso ahorita en específico que ocurre en la zona oeste, lamentablemente, y la gente se desboca por las redes sociales. En este caso voy a nombrar a Tarek William Saab, porque también ha actuado en varios casos y la gente lo ha llamado para poner como que orden, porque necesitamos que estas leyes sean mucho más fuertes y se verá más que todo que sea una simple sanción, ¿verdad? Sí, estamos totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que es momento de que se haga una verdadera reforma a la Ley Nacional de Protección Animal, porque no se puede estar penando a una persona o multándola por cuando le quitan la vida a un animal o cuando atentan contra la vida de un animal, que es el caso de Coqui, el perro que hirieron ayer con una bala. Ahorita tiene dos fracturas en los miembros derechos, además tiene alojado como 18 esquirlas de los perdigones en todo el cuerpo. Entonces, son cosas que uno a veces no sabe que tiene que controlarse porque realmente a veces es difícil. Es difícil, por lo menos también para los que adoramos la vida, la vida obviamente de los seres humanos, la vida de los animales también, porque sencillamente, bueno, era un perrito que estaba protegiendo como casuamos y no es la forma, ¿no? Entonces, allí caben muchas cosas. Con relación al porte lícito de armas, si una persona le hace eso, yo siempre lo he dicho a un animal, a una persona que le haga... Es capaz de hacer cualquier cosa. A cualquier, a un niño, a cualquier persona que se la atraviese, puede ir y lo matar. Gracias a los cuerpos de seguridad, en este caso los cuerpos de seguridad del Estado, la Policía Regional, bueno, quienes custodiaron al perro desde su casa hasta el centro de atención, estuvieron con ellos hasta las 8 de la noche, se lo llevaron, acompañaron al señor a su casa. Esta mañana nosotros conseguimos, gracias al Colegio de Médicos Veterinarios, una alianza que tenemos con ellos, las placas de Coqui en el Hospital de Elisas Norte. Se le hicieron las placas y ya sabemos dónde tienen ubicadas las esquirlas, sabemos lo complejo de las fracturas también. Entonces, bueno, ahorita, por eso fue que te dije, porque estábamos viendo, evaluando el caso de qué decisión íbamos a tomar para intervenirlo hoy mismo. Exacto. Bueno, esto es importante y también, bueno, me imagino, Maga, que estás de acuerdo con que se cambien estas leyes y que sean mucho más severas con las personas que estén en el trato animal. Tienen que ser fuertes. Entonces, el pago de una multa nunca va a recuperar la vida de un animal. No, y bueno, y vimos, creo que fue el año pasado, el caso de una persona que adoptaba animales de perritas con ciertas características en varias asociaciones y resulta que nunca, como 30 cachorritas o pequeños, nunca se supo qué pasó y, bueno, la persona no... Y no pagó nada porque no hubo cuerpo, porque la ley dice que si no hay cuerpo no hubo muerte. No, entonces, imagínate, es complicado eso. Pero bueno, aquí estamos también para seguir defendiendo y seguir llevando esa bandera de los animalitos. Ahora, no se me hagan qué otra actividad viene adicional a este servicio gratuito que se tiene en la Plaza para Todos, qué otras actividades tiene el Instituto Municipal. Y, por supuesto, si hay un caso, que es solo lo que te iba a preguntar, un caso como este que ocurrió con Coqui, una persona, mira, tengo una emergencia con un animalito, me dice que los funcionarios actuaron, ¿dónde se llama para que vayan y presten el apoyo? El 911 tiene los números de todos nosotros, pueden llamar al 911, cuando es algo de rescate, los bomberos actúan inmediatamente. Hace unos días quedó una cachorrita de dos meses atrapada en un desagüe, los bomberos llegaron, estuvieron trabajando como hasta las nueve de la noche, un domingo, rompiendo el piso de la casa, sacaron a la perrita, la perrita afortunadamente no le pasó nada. Pero el 911 nos reporta todo ese tipo de casos, cuando nos llaman, ellos tienen el número mío también, me llaman directamente cuando hay algún tipo de situación. Afortunadamente, el tema de Coqui ayer, la Policía Regional actuó inmediatamente, que yo cuando llegaron, yo dije, algo pasó muy grave, yo me sentía, no sé, ellos llegaron custodiando al perro, de verdad que actuaron muy bien. Pero estaban cerca, o llamaron al 911 y ya estuvieron. Ellos, los comandos policiales están distribuidos en todo el municipio, el más cercano era de la Policía Regional y la Policía Regional actuó en una vez. Qué bueno, bueno, felicitaciones a estos puntos. Yo creo que el mayor reto de nosotros este año, más allá de la atención para las mascotas, son los programas de concientización, de que la gente entienda que si ya tiene una responsabilidad con una mascota, es un miembro más de la familia y que bueno, que todos somos importantes, todos somos parte de un todo. Y llevar también esto a los pequeños, en las escuelas, en cada uno de los institutos, educación en el hogar, creando ese amor y esa empatía por los animales desde pequeños, ¿verdad? Sí, es sumamente importante que los niños entiendan que los perros, los gatos no son peluches, que también necesitan sus cuidados así como lo necesitan ellos. Ahorita tengo una niña allá que está en la consulta que tiene 11 años y me escribió por Instagram, mi coneja no mueve las patas atrás, ¿será que lo puedo llevar? Y yo estoy claro que lo puedo extraer. Qué bueno. Y tiene 11 años y está sumamente preocupada por su coneja. Claro, comprometida. Y la llevó su tío porque la mamá trabaja, tal, entonces, ahí está la niña esperando la consulta. Qué bueno, bueno, de verdad que yo te felicito, ojalá que sigan adelante con este equipo. No sé de cuántos médicos forma el equipo. Son 12 médicos veterinarios, son 6 auxiliares y el resto del equipo es administración, atención al ciudadano y el recurso humano. Ya lo saben, estas consultas son totalmente gratuitas. Bueno, me imagino que para algún suero, alguna solución o algo, si hay que pagar... No, nosotros lo que hacemos es que afortunadamente inauguraron una farmacia cerca. Entonces, cuando no tenemos algo que el animal necesite, se lo anotamos, compren lo que aquí, sin ningún problema, se lo administramos. Creo que el mayor reto también es que, como va tanta persona, a veces nos quedan casos de emergencia, de urgencia. Entonces, el tema de que entren primero las emergencias, las personas que tienen consulta, es un poquito engorroso, pero bueno, estamos trabajando en un sistema para asignar por cita las consultas y que, bueno, los días que estemos ahí, todas las emergencias sean más fácil trabajarlas y que las personas ya lleguen con una cita previa y la hora previa. Claro, y después, por supuesto, poder obtener también estos equipos de rayos X, equipos para hacer ecografía, porque para que sea un centro totalmente completo, y es el deber ser, pues, que sería maravilloso. Afortunadamente, no nos han cerrado las puertas en ningún lado, que los hemos necesitado, igual que el Hospital de El Isar Norte, que nos ayudó hoy con Coqui, el Hospital Maracaibo también nos haya ayudado con ecogramas, con placas. La semana pasada tuvimos un programa con una lechuza, y en el Hospital Maracaibo le hicieron las placas, y... ¡Qué guau! Sí, hemos conseguido, de verdad, mucha ayuda con el respecto de los exámenes hasta la fecha. Bueno, Maga, de verdad que agradecida de que hayas venido, que nos hayas dado esta información, esclarecer también esos puntos importantes que la gente pueda decir, bueno, cómo hacer, ya lo saben, totalmente gratuito. Por eso, lo importante es la salud de su mascota, y que es un miembro más de la familia, y que pueda seguir con buena salud para que comparta los años de vida con todo el grupo familiar. Maga, por favor, no sé, redes sociales de... De protección animal, protección animal, mqo-bajo, ahí pueden hacer cualquier tipo de pregunta, consulta, los días de atención, el horario de atención, si presentan algún problema, denuncia de maltrato animal, también las recibimos por ahí, estamos totalmente a la orden, sabemos que esta ciudad puede hacer mucho más por los animales, y de la mano de la alcaldía de Marcai vamos a lograr grandes cosas en esta ciudad. Así es, bueno, gracias, Maga, que sigas adelante con tu función, con tu maravillosa labor, y sabes que nosotros acá tienes una puerta abierta para seguir apoyando y promoviendo... Gracias, Laura, yo sé que... La herencia de las mascotas, la herencia legal de las mascotas. 11.34 minutos a través de Éxitos 89.7, seguimos con buena música.